Extra Urgente Waze afirma tener plena autoridad sobre la investigación de Hunter Matthew Whitaker dice se cuestionan las valoraciones del juez Larry Elder dice el patriota puede abordar la epidemia de la falta de padre el patriota a ventaja de Santis por 25 puntos en Iowa comenzamos el bloque informativo en Extra News el fiscal federal de Delaware David Waze insistió ayer en que mantiene plena autoridad sobre su investigación sobre el hijo de Joe Hunter Waze a través de un portavoz rechazó las nociones de que él no es la persona decisiva cuando se trata de presentar o no cargos contra Joe como alegaron los denunciantes del IRS en agosto pasado el señor Waze está preparado para dar este paso sin precedentes de testificar antes de la conclusión de su investigación para dejar claro que ha tenido y sigue teniendo plena autoridad sobre su investigación y para presentar cargos en cualquier jurisdicción dijo Gwynn Arnbuckle portavoz del abogado especial dijo a un medio en un comunicado el día de ayer la declaración se produce un día antes de que Waze testifique ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre las acusaciones de politización que involucran su investigación de acuerdo con la política del departamento y la ley no podrá abordar los detalles de su investigación durante su testimonio añadió Arnbuckle al cerrar este asunto el fiscal especial Waze preparará un informe que el fiscal general se ha comprometido a hacer público en la mayor medida posible de conformidad con la ley la política del departamento y el interés público de otro lado el juez que supervisa el juicio por fraude civil del presidente patriota puede haber basado una decisión previa al juicio en valoraciones de propiedades incorrectas dijo ayer el ex fiscal general interino Matthew Whitaker a un medio a finales de septiembre el juez Arthur Engoron antes de la demanda civil de 250 millones de dólares presentada contra el patriota sus hijos adultos y la organización Trump por la fiscal general de New York Letitia James dictaminó que el expresidente defraudó a bancos y aseguradoras durante años mientras construía su verdadero negocio en ese momento Engoron estuvo de acuerdo con James en que el patriota sobrevaloró sus activos y exageró su patrimonio neto el patriota testificó ayer que las estimaciones financieras de muchas de sus propiedades eran inexactas el juez obviamente puede no haber tenido la evidencia correcta frente a él cuando otorgó ese juicio sumario en primer lugar y probablemente esté un poco preocupado con todo este testimonio de la organización Trump y los miembros de la familia sobre si o no sus valoraciones son realmente correctas sobre las que emitió este juicio sumario dijo Whitaker a un medio y la otra cosa para que quede claro es que no hay víctimas en esta acusación porque al final del día a todos los bancos a los que se les proporcionaron estos documentos se les ha devuelto el dinero a Whitaker también se le preguntó sobre las actualizaciones diarias de las pruebas en video de James creo que como fiscal se nos mete en la cabeza que dejas que la evidencia hable por sí misma dijo dejas que tus declaraciones en el tribunal hablen por sí mismas y no haces declaraciones jurisdiccionales adicionales fuera del tribunal y fuera del ámbito del juez y eso es exactamente lo que ella está haciendo está tratando de maximizar la atención que recibe de esto con la esperanza de catapultar su carrera política hacia adelante pero sabes al final del día los hechos en la ley importan y no importa lo que ella intentó el informe de la sala del tribunal este es un día triste cuando puedes apuntar a una persona individual y tratar de aplicar soluciones draconianas sobre él basándose solo en cosas que sucedieron en el curso normal de las actividades diarias de otro lado Larry Elder hizo su arriesgada campaña para la nominación presidencial republicana de 2024 sobre la administración Joe Harris y el mayor problema interno que según él enfrentan los estadounidenses la cuestión de la falta de padre Elder el locutor de radio y autor conservador dijo a un medio que la razón por la que abandonó la carrera y respaldó al patriota es porque cree que el patriota sabe que la epidemia de falta de padre es un tema importante como le dije hace unos días en Mara Lago cuando le dije que iba a abandonar la razón por la que me postulé no fue para competir contra él dijo Elder que es de color American Agenda me postulé contra Joe Harris y pensé que de nuestro lado incluido usted señor Trump no estamos hablando lo suficiente sobre lo que considero es el problema interno número uno que enfrenta Estados Unidos que es lo que yo llamo la epidemia de falta de padre el 70% de los menores de color llegan al mundo sin un padre en el hogar casados con la madre frente al 25% en 1965 ahora el 25% de los menores blancos llegan al mundo sin un padre en el hogar casi la mitad de los menores hispanos le dije que las cifras son claras cuando creces sin un padre tienes 5 veces más probabilidades de ser pobre y cometer hechos graves 9 veces más probabilidades de abandonar la escuela y 25 veces más probabilidades de terminar tras las rejas y le dije esto según los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos los hombres de color de entre 10 y 45 años no bromeo tienen 13 veces más probabilidades de ser instados que un hombre blanco en el mismo periodo y esa demostración es una estadística y sorprende le dije que una de las razones por la que te apoyo es porque sé que sabes que esto es importante el patriota el favorito para la nominación republicana por un amplio margen abordó el respaldo de Elder en su red social es fantástico tener el respaldo maravilloso de Larry Elder publicó el patriota el 27 de octubre respetado por todos tiene mucho que decir especialmente cuando se trata de padres y familias gracias Larry Elder cuyo libro sale a la venta el día de hoy dijo que apreciaba las publicaciones del presidente patriota sobre padres y familias no podría estar más satisfecho dijo Elder en lo que a mí respecta misión cumplida de otro lado el presidente patriota aventaja al gobernador de Florida Rondesantis por más de 25 puntos porcentuales en Iowa entre los que compiten por la nominación presidencial republicana del 2024 según los últimos resultados de la encuesta de Trafalgar Grove el apoyo del 43.8% del patriota en las primarias republicanas es más que el de los siguientes tres contendientes combinados de Santis 17.5% la ex embajadora de la ONU Nicky Halley 15.1% y el senador Tim Scud 8.6% los últimos resultados de la encuesta del grupo Trafalgar se informaron el día lunes cuando se esperaba que la popular gobernadora republicana de Iowa Kim Reynolds respaldara a De Santis en un mitin nocturno en Desmoines y Iowa la encuesta encontró que solo el 1.4% de los republicanos de Iowa dijeron que estaban indecisos las asambleas electorales de Iowa del 2024 están programadas para el 15 de enero cuando comenzaron la temporada de primarias los 40 delegados del estado se repartirán de forma proporcional una vez que se finalicen los resultados del caos la encuesta del grupo Trafalgar se realizó del 3 al 5 de noviembre los resultados de la encuesta de Desmoines Register publicados la semana pasada también mostraron que el patriota mantiene una ventaja dominante sobre sus rivales republicanos con Halley y De Santis empatados en el segundo lugar esa encuesta encontró que el patriota tenía una ventaja de casi 30 puntos porcentuales sobre los 2 segundos puestos en octubre una encuesta de la Universidad Estatal de Iowa mostró que el patriota venció a De Santis entre un 55 y un 17% el mes pasado De Santis insistió en que ganará Iowa se gana concurso por concurso no es una primaria nacional dijo De Santis pasé las últimas 6 semanas pasando mucho tiempo en condados rurales de Iowa eso no es recibir mucha fanfarria y ciertamente no va a mover una encuesta nacional pero estamos bancando a personas que van a ir a Caucus para nosotros cuando importa eso es todo lo que importa quien aparece en Iowa a mediados de enero no cambiaría lugares con ningún candidato donde estamos en Iowa y creo que vamos a tener una tremenda victoria allí y creo que será algo que cambiará totalmente toda la sabiduría convencional muy pronto vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias